Un saludo cordial, estimados televidentes del país. Bienvenidos a este espacio informativo de Gigavision Rec. Nacional. Vamos a comenzar este espacio informativo en medio de muchas expectativas, unos porque, o la mayoría, porque se soluciona este tema del conflicto por censo 2023 y este paro indefinido que estamos a pocas horas, de que se puede iniciar a partir a cero a cero horas de este próximo sábado 22 de octubre. Y decimos expectativas porque hay muchas especulaciones de acercamientos al diálogo, sobre todo la necesidad de que se evite un conflicto mayor que se pueda generar este próximo sábado en Santa Cruz, cuando se inicie, según el cabildo del 30 de septiembre, este paro indefinido en rechazo a la posteriación del censo a través de un decreto del gobierno del presidente Arce. Y precisamente vamos a hablar del presidente, el primer monatario del Estado, quien hizo un pronunciamiento con respecto a esta advertencia, a este plazo que dio Santa Cruz para el censo 2023. Desde el aniversario de la Centro Obrera Departamental en La Paz, donde participó esta jornada, dijo de que los comités cívicos no representan al pueblo, sí son las centrales obreras departamentales y por eso vamos a escuchar todo lo que mande el pueblo. Referido a esta advertencia, pero el gobierno nacional, asistir a este tipo de eventos, donde queremos siempre recordar la historia, porque conociendo la historia nunca vamos a repetir los errores y siempre vamos a ratificar las luchas de los trabajadores que han marcado el horizonte, juntamente con nuestros hermanos campesinos, indígenas, mineros, todos los sectores que han sido siempre los pilares fundamentales, la sangre, la médula de lo que hoy es nuestro país. Como decía nuestro hermano, sector ejecutivo, en realidad los comités cívicos y otras instituciones no representan al pueblo boliviano. Es la central obrera departamental, es la central obrera boliviana la que representa al verdadero pueblo boliviano. Nuestra labor es siempre de fortalecer a nuestra central obrera, a nuestras organizaciones sociales y sabemos de largo trabajo que realiza el comité ejecutivo de nuestra central obrera departamental. Por eso es que el gobierno nacional no ha querido venir con las manos vacías en este aniversario y vamos a hacer entrega aquí de un acta de entrega simbólica de un vehículo para nuestra central obrera departamental. Esta pequeña contribución que hacemos va a ser de mucha utilidad para nuestros hermanos para que hagan sus labores de organización, de mejoramiento de los temas orgánicos en diferentes sindicatos y lo hacemos con mucho cariño para nuestra central obrera departamental. Por lo tanto, hermanas y hermanos, ayúdenme a decir que viva la central obrera departamental de la paz. Que viva nuestra... Y mientras el presidente del estado de Luis Arce cuestiona a los cívicos del país, el presidente cívico de Oruro, Adolfo Camacho, se sumó a este pedido de Santa Cruz de censo dos mil veintitrés. Dicen de que ellos van a exigir de que se realice el próximo año y no como pide el gobierno que se postergue para dos mil veinticuatro. Además de ello, en una asamblea dicen que van a analizar las medidas a seguir exigiendo el censo dos mil veintitrés. Bueno, nosotros acá en Oruro preocupados por muchos problemas que tenemos como orureños y también preocupados por la actitud de este gobierno que de la noche a la mañana saca un decreto supremo programando pues el censo para el dos mil veinticuatro cuando no hay razón alguna. Los aspectos que ellos mencionan o argumentan para la suspensión no son válidos, puesto que este gobierno tenía diez años prácticamente para ir armando, ir organizándose y cosas de que el censo se realice conforme ellos habían indicado al dieciséis de noviembre de este presente año. Y los obreños también al mismo tiempo han manifestado entre otras veces el exigiendo de que se realice el dos mil veintitrés. Y al mismo tiempo también hemos tomado conciencia de la importancia del censo. Es por eso que hemos apoyado la determinación que se ha determinado en el cabildo del departamento de Santa Cruz para entrar en un paro indefinido como bloqueo de caminos. Sí, evidentemente nosotros es que la mayor parte de la población, las instituciones que están afiliadas al comité cívico, ya están exigiendo que hagamos un cabildo, la fecha vamos a determinar en esta asamblea de la orden y ya. Es obviamente que si es que nos exigen también tomar algunas otras medidas que sean más contundentes, lo vamos a hacer. Nosotros que respetamos que acá los obreños se han vuelto comerciantes informales. Y el vocero presidencial a pocas horas de iniciar el paro indefinido en Santa Cruz, Jorge Richter, dijo de que quien está octaculizando este diálogo es el gobernador Luis Fernando Camacho, quien al parecer con desprecio está condicionando a quienes quieren participar de un diálogo sincero con el gobierno. Richter también dijo de que el diálogo por parte del gobierno está siempre abierto pero sin condicionamientos. Que el gobernador y unos cuantos acompañantes que tiene en esa idea de desprecio a los bolivianos y de desprecio también a las formas democráticas del diálogo son, en la línea de su pregunta, son los que están impidiendo que se pueda establecer en nuestro país una posibilidad de diálogo. Hay algunas otras declaraciones que nos dejan la sensación de que sí están dispuestos a negociar pero existe ese temor de convertir a la persona que se siente en una mesa en Santa Cruz a negociar después en un paria social en Santa Cruz pero también existe todavía un temor a lo que significan estas represalias que se ejercen desde la gobernación. Es absolutamente innecesario para Santa Cruz tener que ser conducida a un daño económico y a un riesgo de violencia como la que han generado en anteriores paros cívicos. Nosotros hemos señalado y hemos dicho que el diálogo es sin condiciones. El decreto lo único que hace es establecer un rango límite de tiempo para que nuestro país tenga censo. No puede Bolivia estar más allá de junio del 2024 sin censo. De forma previa todos los tiempos hasta ese momento siempre pueden ser posibles y técnicamente el censo se pudiese llevar adelante e implementar. En medio de este conflicto por censo 2023 que tiene Santa Cruz con el gobierno por el momento, este pedido, esta demanda va cobrando fuerza. Ya teníamos al cívico de Oruro hace instantes y el Beni que ratifica a través de la coordinadora de transparencia que va a ir a un paro cívico de 24 horas y también con bloqueo de carreteras. Esto sin embargo está también cuestionado porque mientras los cívicos, la coordinadora de transparencia, están apoyando el censo 2023, el gobernador y el alcalde han dicho que no van a acatar este movimiento, este pedido de censo 2023. En tal sentido, en Beni hay una división por el censo 2023 y esta demanda que se tiene por parte de esta coordinadora apoyando a Santa Cruz exigiendo el censo para el próximo año. Ya definimos en unidad que queremos censo en junio del 2023. Las mesas técnicas que realizó el gobierno nacional no representan la voz de todo el departamento del Beni porque de las más de 200 autoridades del departamento del Beni solo se reunieron entre 7 afines al movimiento socialismo. Lamentablemente la obsecuencia de las entidades territoriales autónomas por intereses políticos o económicos lo tiene doblegados ante el gobierno central e impide que alcen la voz para oponerse contra el gobierno, algo que está sucediendo en el departamento del Beni con las autoridades como de la gobernación y el alcalde de la capital. Pero sin embargo ellos no representan la voz de todos los venianos. Es por eso que el departamento del Beni apoya el paro de Santa Cruz al igual que otras regiones como Ururo y el departamento del Beni va a parar 24 horas el día lunes. El lunes 24 tenemos un paro a nivel departamental con bloqueo de carretera y luego posteriormente se van a ir tomando otras medidas. Esto exigiendo que el censo se realice en junio del 2023. Supuesto que sí, son muchos departamentos que están pidiendo que el censo sea en junio del 2023. Quieren el año 2023, quieren que sea junio. No es solamente Santa Cruz, solo que el gobierno está intentando polarizar al país, haciendo dividirnos más en vez de seguir buscando unidad y consenso. Así que Santa Cruz no está sola. Beni, Ururo, Tarija y muchos otros departamentos se están sumando poco a poco los pedidos. Y el diputado del MAS, Ángelo Céspedes, pidió a la Comisión Impulsora del Censo 2023, aquí en Santa Cruz, deponer sus actitudes radicales de ir a un paro indefinido. Piden asistir a un diálogo, defender su propuesta técnica sin ningún tipo de condicionamientos. ...a los representantes del Comité Interinstitucional para que despongan actitudes y sentar de una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo, pero sin presión, sino que sea una mesa sincera. El Comité Interinstitucional, hasta ahora, lamentamos que no han tenido la capacidad de venir y defender técnicamente por qué quieren hacerlo el censo el 2023 o el primer semestre del 2023. ¿El decreto no es una condicionante, diputado? ¿No se lo puede abrogar? ¿Cuesta mucho? Mire, a ver, en todas las mesas técnicas en ningún momento se ha establecido una fecha exacta, ¿no? Por eso mismo. Por eso le digo, pero mientras que no vengan ellos y se sienten a debatir, yo creo que los políticos estamos para debatir, discutir, pero ideas, confrontemos o no, pero defendiendo nuestras posiciones, técnicamente, el censo es técnico, ¿por qué no vienen? Sabemos, pues, no, que ellos están en otro afán, sabemos que están en otro afán y por más que el gobierno nacional de todas las condiciones, ellos van a querer seguir llevándonos al pueblo cruceño a un paro indefinido. ¿Ese requisito de abrogar este decreto, diputado, no es posible? Mire, yo creo que todo es posible si nos sentamos a dialogar, todo es posible, pero ¿por qué ellos no desponen actitudes? ¿Por qué no se sientan con mi gobierno nacional? Nuestro presidente, mediante los ministros, ha ofrecido un diálogo sincero, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Será que ellos tienen otra perspectiva con este paro? ¿Será que tienen otras intenciones y no así lo del censo? ¿Qué afán ve usted? Mire, siempre hemos visto el afán de Luis Fernando Camacho y de Calvo, siempre fue un afán de desestabilizar a un gobierno legalmente constituido. Y el segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Estelo Cochamanidis, a través de sus redes sociales, publicó un video explicando la necesidad de un censo 2023 y lo importante que es el apoyo ciudadano para acatar este paro indefinido. Al finalizar en este video dice, nos vemos en las calles. Cuando se tiene un motivo, la convicción es invencible. Nunca se deja de lado la actitud de vencer. El sentimiento de lucha no te lo puedo explicar, porque se pierde el sentido del mismo. Y es que no hace falta de... ¿Cuánta falta nos hace el censo? Cuando en tu diario vivir, te das cuenta que llegar a fin de mes es imposible, que cuando te enfermas, tenés que esperar hasta dos meses por una ficha, que cuando caminas por las... No te sentís seguro porque la policía no tiene ni para la gasolina, para salir a las calles a patrullar. Y olvídate de querer ir a la U, o mandar a tus tíos al colegio. Porque no hay cupo, no hay campo en los colegios. Y el gobierno masita nos sigue ofreciendo diálogo y diálogo. No necesitamos más diálogo para tomar café. Lo único que necesitamos son tres cosas. Abrogación del decreto supremo. Fecha para que se realice el censo en el 2023, su estado en 120 días, porque técnicamente es posible. No queremos parar. El gobierno masista nos está obligando a... Para que podamos ser escuchados. Lo que sí tenemos claro es que en ese censo, en el año 2023, sí o sí. Así que no esperé otra explicación. No pudo estar clarísimo. Si querés vivir mejor, si querés una Bolivia mejor, nos vemos en la calle el día santo. Un abrazo y que Dios lo vea. Y el diputado del MAS, Jauregui, dijo de que la Fiscalía debe estar atenta a intervenir ante los abusos o posibles abusos, vulneraciones a derechos humanos que se den el paro cívico indefinido en Santa Cruz. Él dijo que sectores como los cívicos, la gobernación, están buscando tener en cautiverio a las familias cruceñas. En tal sentido, hay un rechazo total al paro indefinido por censo 2023 de Santa Cruz. Un paro cívico es aquella manifestación de la voluntad individual de poder paralizar para reclamar alguna posición o alguna conducta por parte de los gobernantes para que estos puedan cambiar de posición. Pero de ninguna manera se puede entender el paro cívico como un mecanismo de bloqueo a las actividades cotidianas del resto de los bolivianos que no necesariamente tienen que comulgar con la posición que pueda ser vertida por parte del comité cívico. Nosotros respetamos la posición que tomaron. Pero en la medida que esta posición esté vulnerando derechos como un derecho al trabajo, a la educación y a la salud de otros bolivianos de la ciudad de Santa Cruz, de ninguna manera está saludable. Y en todo caso debemos llamar a que las fuerzas públicas del orden puedan desarrollar su trabajo y en todo caso también emplazar a que el Ministerio Público esté atento si es que existen algún tipo de excesos que estén vulnerando la integridad de bolivianos y de bolivianas. Esto es un cautiverio que se está gestando en contra de las familias que viven día a día una realidad económica. En este sentido nosotros respetamos un paro cívico, pero siempre y cuando este sea voluntario, siempre y cuando este no esté maltratando o esté vulnerando los derechos de los otros ciudadanos que también probablemente no están acompañando ese paro cívico, pero tienen la necesidad de poder desarrollar sus actividades con absoluta normalidad. Y el diputado de Creemos, Ervin Bazán, respondió a sus similares del MAS, dijo de que está en manos del Presidente del Estado, Luis Arce, poder buscar una solución a este conflicto, abrugando este decreto e emitiendo otro que garantice el censo para el año 2023. Nunca antes lo intentaron como ahora lo van a intentar, con violencia. Hacer un llamado al Presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Presidente, usted es el único que puede evitar un desenlace violento en Santa Cruz. Actúe como Presidente de todos los bolivianos. Baje la soberbia. Abrogue el decreto que posterga el censo y denos la garantía a todos los bolivianos de que vamos a tener el censo en 2023. Esa es la única salida posible y es una salida que está en manos del Presidente. Presidente, no se deje arrastrar por la soberbia y los deseos de venganza del movimiento al socialismo. Gobierne para todos. Creo que son parte, digamos, de las especulaciones que sobreabundan en estas últimas horas. Tenemos una expectativa de diálogo, por supuesto. El Comité Interinstitucional va a esperar hasta el último minuto de que el gobierno deponga sus posiciones. Porque aquí la intransigencia y los condicionamientos vienen del gobierno. Porque el gobierno dice hagamos diálogo, pero el censo ya está postergado y el decreto no se mueve. Entonces, ¿qué sentido tiene diálogo si el gobierno no está dispuesto a ceder posiciones? Sin embargo, la vocación altísimamente democrática del Comité Interinstitucional evidentemente hace y obliga a que esperemos hasta el último minuto a que el gobierno deponga posiciones. Y quien tiene que hacerlo es el Presidente, abrogando el decreto que posterga el censo y generando la garantía a través de otro decreto, porque esto es importante decirlo. La abrogación del decreto que posterga el censo pasa también por la promulgación de un nuevo decreto que garantiza el censo para el 2023.